Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Me gusta tu ser De vida, canciones, viejos placeres Vos para mí Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir Tu cuerpo de amor Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí Sin que en algún instante Pienses en mí Pienses en mí Pides por egoísmo Es justa razón Yo no tengo un instante 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 Gracias por ver el video